El mexicano Sergio Checo Pérez tiene la vara muy alta en Red Bull, ya que esperan mucho de él en la Fórmula 1. Y es que se han llevado varias decepciones desde que se fue Daniel Ricciardo a Renault y ahora a McLaren. Por lo tanto, no han encontrado un compañero que sea competitivo con Max Verstappen. Probaron con Pierre Gasly y Alex Albon, pero ninguno de ellos rindieron al máximo en la categoría. El jefe de Red Bull, Christian Horner, espera que Checo esté cerca de Verstappen y pueda desafiarlo como lo hizo Daniel. También dijo que será muy difícil poner al corriente a Sergio, ya que solo hay un test de pretemporada. La ventaja del mexicano, aseguró, es que tiene mucha experiencia y que puede estar siempre desafiando a Mercedes de manera constante. Finalizó Horner para Autosport. Checo sabe lo que es estar a la altura de la marca de bebidas energéticas. Ostenta 10 temporadas en Fórmula 1 con 10 podiums y una carrera ganada en el 2020 en Sakir.